Con un talento natural extraordinario y uno de los apellidos más importantes creado del arte en este país, Estrella, Soleá y Enrique Morente vienen hoy acompañados de su tío Antonio Carbonell a demostrarnos que el legado de su padre no solamente no se ha desvanecido, sino que se hace cada vez más grande. La Niña de los Ojos Negros La Niña de los Ojos Negros Por un beso suyo, un beso de su boca daría lo que fuera y lo sabe, que no se lo digas a nadie, no dejes que la gente hable, no ves que ya tengo bastantes que me vean llorando por los olivares, Que mira si tengo castigo, castigo por estos creales, que me llevan a la locura, que son tormentos de amargura, clavaditos como puñales, Que dan a tu vera, juntito a tu vera, no hay nadie en el mundo como yo te quiera, y que pasen los días, mirando tus ojos, diciendo te quiero, pa' tu vida y la vida. La Niña de los Ojos Negros La Niña de los Ojos Negros Que vive en la calle de los Olivares Todo y todos los días me paso por ver esa carilla que no hay quien la aguante. La Niña de los Ojos Negros Dejame que sueñe despierto, que nadie me robe este sueño que no hay quien la aguante. La Niña de los Ojos Negros La Niña de los Ojos Negros La Niña de los Ojos Negros Que me llevan a la locura, que son tormentos de amargura, clavaditos como puñales. La Niña de los Ojos Negros Que dan a tu vera, juntito a tu vera, no hay nadie en este mundo como yo te quiera, y que pasen los días, mirando tus ojos, diciendo te quiero, pa' tu y tu la vida. La Niña de los Ojos Negros La Niña de los Ojos Negros Que vive en la calle de los Olivares Todo y todos los días me paso por ver esa carilla que no hay quien la aguante. La Niña de los Ojos Negros 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 No, 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 no. Sonidos de bambera, desde un rincón del mundo, cantar la vega, allí nací, como el jamín de nieve, quiero morir en la nevada chica de ese jamín. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me hice perdido y fui y callado. 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 Vámonos. Audio grava. Vamos allá, Ricardo. ¡Ay, es verdad que yo te he querido! Mis pensamientos solo han sido pa' ti. Estabas en mis sueños cada día y te llevaste en mi alegría. Cuanto más hechos sufrí. Por la calle ando cada día y no hay momento que me acuerde de ti. Te veo, te veo por las esquinas y grandeza de la pena mía. Por este amor yo pudiera decidir. Por este amor yo pudiera decidir. La lengua de doble fila ha sido mi ruina. Hablaban de la persona que más quería. No saben el daño que hizo a mi vacía. Me quedo solo pensando la pena mía. Quedarme con la una llena. No quiero olvidarme de ella. Mostrar mi locura y mi pasión. Que estoy en forma de amor y no da culpa a ella. Si me pidiera que volviera mi reta y me iría con ella. ¿Quién sabe lo que pasa y tú y yo? Si son cosillas de dos que no se meta nadie. Loco por tu persona, roto por tu vacío. Adiós, pido que me ayudes. Que estoy enferma de amor. Quererte como te quiero. Ya te perdí la razón. Te doy todo lo que me pidas. Y dada de mi corazón. La lengua de doble fila ha sido mi ruina. Hablaban de la persona que más quería. No saben el daño que hizo a mi vacía. Me quedo solo pensando la pena mía. Quedarme con la luna llena. No quiero olvidarme de ella. Mostrar mi locura y mi pasión. Que estoy en forma de amor y no da culpa a ella. Si me pidiera que volviera. Mil veces me iría con ella. ¿Quién sabe lo que pasa y tú y yo? Si son cosillas de dos que no se meta nadie. ¿Quién loco por tu persona, roto por tu vacío? Adiós, pido que me ayudes. Que estoy enfermo de amor. Quererte como te quiero. Ya te perdí la razón. Te doy todo lo que me pidas. Y dada de mi corazón. Te doy todo lo que me pidas. En este corazón Hay una alondra Que canta solo para ti Mi amor Mi amor Mi amor Ya no soy La que era Ni La que quería ser Soy un cuadro de tristeza Arrumbadito Oh, 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 oh Advertí el sonido de tu voz, de limón verde, de limón verde, pasaba gris en este corazón. Hay una alondra que canta solo para ti, mi amor, mi amor, mi amor. Música Llego a mi pecho Y una carta abierta Que de tu puño y letra De historias que cuentan De antiguas leyendas De antiguas leyendas de viejos amores De los campos rotos se secan las flores Fuente de agua pura donde calma la noargura La fuente que yo bebo y es el mar de su hermosura Ay déjame que yo te cante Y déjame que yo te baile Y que se clave tus oídos Y que no dejes de mirarme De la tierra soñada ¡Muy bien! 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 ¡Ale! 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 Bueno, ¿me dejáis grabar una vez o no? ¿Cuánto hora? ¿Yo también puedo grabar lo mío, no? No, 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 no.